pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy voy a jugar una sea parkour con el minier de coche nos vamos cogemos el coche, si que es con el minier de coche este tuñado frenito, caemos aquí al río este coche, el coche el cual mi suena y este centro lateral, el cual patina más que una pista de patinaje me he caído, me he caído es que son las 8 de la mañana y no estoy fino es el primer parkour que grabo, osea que ni he calentado ni nada, estoy más frío que un cubito lleno venimos por aquí vamos por aquí, todo lo suelo por aquí venimos por aquí llamamos ruedita donde esta el punto de checkpoint el checkpoint el checkpoint a ver voy a continuar esto pa'lante porque aquí hay unas flechas que me dicen pa'lante, ¿verdad? pa'lante como los delgantes más fuerte que este más fuerte que este más fuerte que este manita con un peli backflip mala caída y nos vamos venga uy que hackeo que hackeao y a ser como se hackea un parkour dos minutos de parkour y... creador de la carrera hay que ganar un poquito más, eh? que voy a tope ya estoy con la música como siempre, ¿verdad? cantando su vira este coche pega su virada de cristo drift y es ¿y es que me he frenado? ¿cómo voy a derrapar con él? es que me he frenado a ver qué es que se denuncia uy me he pasado estaba aquí mirando un momento os pasa el sí y nos vamos ahí tiene No sé en qué momento se me ocurrió poner las ruedas de carrera. Cómo sabía lo que había que hacer. Madre mía. He patinado el medio recto. Qué mala de ruedas pegado, ¿no? Casi. Es que lo que me da rabia es salir para arriba. Porque este coche tiene dos caballos y bastantes con dos caballos. Si lo vamos a pegar esta rueda, ¿sabes? A ver. Vamos a maniobrar aquí. Esperamos despacito. 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 Bueno. No se puede. No se puede. No se puede. Lo que es el principio y tal sí, pero lo demás no se puede. Y además se desliza la carrocería un poquito, bastante. Especialmente. No se puede. Especialmente. Se puede. Más saltando aquí. Agua. Me ha rebotado, se me ha rebotado, se me ha rebotado. Al final me voy a estresar. Y no me gusta estresarme en los vídeos. Bueno, 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 ¿qué ha acelerado ahora de más? ¿Aceleré de más? Llamadita de ruedas, caída, caída, esquí, 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 esquí. ¡Vamos! 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 Voy a mover un poquito Vamos Le llenamos la mierda y coche Un momento, me falta que la anuncie Ya está A ver, ¿por dónde subo yo? Me he caído Me he perdió Bueno, bueno, que se me ha ido el curso ahí No se puede hackear Es el turbo foradoso que tiene la potencia extrema Me toca ambiente Vamos a disfrutar ambiente Vamos a disfrutar ambiente Una medalla bien fría Y aquí Vamos Me dice que salte por Aquí Vamos para medallas Para curarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Nunca huy Vamos para la playa Para curarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas De buena mañana Y siempre canto Voy sacando todo el rato Bueno, me moriré Vamos a ver Este Vamos a ver Vamos a ver Este Vamos a ver ¿Quieres ver como paso? Creador, ¿Quieres ver como paso? Me lo he pasado, tengo el chef, Poguel Es que no me debes hacerlo, eh Reaparezco Que no la he leído en la descripción, en el vídeo, pero si la he leído desde las cámaras y ponía que la zona de memory test se podía hacer a pie Vaya, me ha quedado un mosquito en el parábulso de Poguel Eeeeh, ¿qué pasa así? A ver que estoy aquí liado en el ahogado Hago launch control Bien Bien Tengo el checkpoint y me voy a hacer el otro 31.52 Al final la carrera va a durar 55.000 minutos Vale, subimos Esto es rápido Gano, gano Backflip Siento Aquí voy un poquito más lejaito Volamos Qué suspiro No me voy Qué de rojo galacto tú Uh Bien 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 crack Uy, yo digo 39 puntos de 52 Este perfurba como por zonas Bueno lo que hay aquí Es tu argo Adiós Adiós Ya está, pasado ¿Qué, qué, qué? Ya me he colado Misur Mucho humo pero poca potencia Mucho humo pero poca potencia Mucho humo pero poca potencia Derrapamos 45 puntos de 52 Vamos Checkpoint por aquí Giramos Vamos por aquí Uy No es mal que está señalizado Ani, i, 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 i Vamos por aquí Giramos Giradita Y Que me he quedado Atrancado Agujar atrás Y así Giramos No, no se puede Bien Lo he conseguido De rápido por aquí En la medida En la medida que se puede derramar Y en serio que me ha tardado Un coche de menos 2 caballos Giramos por aquí por la rampita Y aquí está el final de la carrera 49.52 49.52 Bueno pues hasta el día de hoy Así que hasta la próxima Adiós Adiós mi gente Adiós mi gente No